Entonces esto para un mecanismo, supongamos que a mi se me suelta la mano y esto ya no cae, solamente cuando yo lo quito ya se alarga, entonces si yo de alguna forma pierdo el control y lo suelto y esto empieza a jalar, entonces sigo, 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 tengo la opción de subir, bajar el seguro cuando yo quiera pero lo principal es que cuando yo me quedo por ejemplo sin cuerda y tengo puesto el seguro puedo seguir enrollando en la misma dirección, para adelante era soltar, para adelante es enrollar Gracias